El Señor ama a Colombia, el Señor ha acompañado la historia de nuestro país en los momentos de claridad y de oscuridad. Nunca nos deja solos y esa certeza nos fortalece y nos llena de esperanza para seguir caminando juntos, para seguir amándonos, perdonándonos y sirviéndonos unos a otros. Que el Señor bendiga a Colombia y nos dé la paz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.